Les hablo de una señora al parecer muy decente Que ha determinado ahora, deja el catre de repente Haz una lombra en el piso y luego arrastra su sienta Y como si fuera hechizo, se pone a saltar contenta Brinca la lombra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Caramba, cuenta, termina sin clina y cae sin rodillas Pero las esconde detrás del molino Pa' que su marido no las pueda hallar Toma su escoba, baila buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Quiero un instante buscarlos enfermos agonizantes Llego al campo santo por algún muerto que ha descubierto Con el rasguño no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas Que sea tan inquieta y en el agua déjale luz de andar Y para avientarla se usan alquileres Y que a las cienceres se crucen con un grado Cuando un niño llora estén preparados Porque esa señora pronto llegará Brinca la lombra, uno, dos, uno, dos Y el chico hace chico me garamba, cintina y cae sin rodillas Yo no las escondé detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar Toma su escoba abuela buscando a un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes, va al camposanto por algún muerto que ha descubierto Con mi rasbuña no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga maña, que sea tan inquieta y el agua azteca le guste andar Y para ahuyentarla, Dios te hagan alfileres, mi cara te interesa, que tú te compras Cuando un niño llora, él se preparará, porque esta señora pronto llegará